Súper divertido, muy entretenido, súper divertido, solo para niños, súper divertido, con lindas canciones, súper divertido, somos los mejores, súper divertido. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Yo soy el triángulo, soy un polígono, tengo tres lados, uno, dos, tres, hay muchas cosas que tienen un triángulo, mira alrededor y ya verás. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Soy el cuadrado, tengo cuatro lados, uno, dos, tres, cuatro, todos iguales, hay muchas cosas que tienen un cuadrado, mira alrededor y ya verás. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Soy el rectángulo, tengo cuatro lados, dos son muy grandes, dos son pequeños, hay muchas cosas que tienen un rectángulo, mira alrededor. Y ya verás. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Yo soy el círculo, no soy polígono, no tengo lados, soy circular, hay muchas cosas que tienen un círculo, mira alrededor y ya verás. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Ahora vamos a ver si aprendieron a reconocernos con esta canción. Sí, ¿pueden saber quiénes somos cada uno de nosotros? Bueno, vamos a hacer un juego donde ustedes adivinen. Claro, ustedes dicen cuál es nuestro nombre. ¿Cuál es mi nombre? Tengo tres lados. Uno, dos, tres. Tengo tres lados. Triángulo. Muy bien, muy bien. Han acertado. ¿Cuál es mi nombre? Tengo cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro, todos iguales. Cuadrado. Muy bien, muy bien. ¡Han acertado! ¿Cuál es mi nombre? Tengo cuatro lados. Dos son más grandes. Dos son pequeños. ¡Rectángulo! Muy bien, muy bien. ¡Han acertado! ¿Cuál es mi nombre? No soy polígono. No tengo lados. Soy circular. ¡Círculo! Muy bien, muy bien. ¡Han acertado! Esta es la ronda de las figuras geométricas. Triángulo cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas. Triángulo cuadrado, rectángulo, círculo. ¡Súper divertido! ¡Súper divertido! ¡Los mejores cuentos! ¡Súper divertido! ¡Y muchos inventos! ¡Súper divertido! ¡Te vas a reír! ¡Súper divertido! ¡Quédate aquí! ¡Súper divertido! ¡Súper divertido! ¡Pour divertido! ¡Pour divertido! ¡Vá divertido! ¡Aplausos! Gracias.